Llevamos un tiempo recorriendo el origen de la humanidad, la prehistoria. Y hay una cosa de la que todavía no hemos hablado. ¿Cuándo empezamos los humanos a hablar entre nosotros? ¿Eran capaces del habla de algún tipo de lenguaje nuestros ancestros anteriores al género homo? ¿O nuestro lenguaje y nuestra capacidad de habla apareció más tarde en nuestra evolución? Y sobre todo, ¿cómo podemos abordar esta pregunta? Desde la parentología humana y el estudio de la prehistoria. Hoy vamos a abordar un tema muy complejo. El origen del lenguaje. Porque nuestros antepasados tuvieron que empezar a comunicarse en algún momento. Y es que una de las cosas que nos diferencia del resto de animales es precisamente nuestro lenguaje. Y es que en algún momento tuvo que aparecer. No obstante, ¿cuál es el mayor problema al que nos enfrentamos al tratar de responder esta cuestión? Porque sobre la anatomía de nuestros huesos a lo largo de nuestra evolución. O sobre cómo eran nuestras primeras herramientas. Incluso acerca del origen del arte o de nuestras construcciones. Podemos encontrar evidencia material sólida, excavable, contrastable. Que somos capaces de estudiar y sacar conclusiones. Ya sea a través de restos fósiles o de artefactos arqueológicos, podemos plantearnos estas cuestiones y contestarlas. Y así poder conocer más acerca del origen y el desarrollo con el tiempo de estas características que nos han hecho humanos. ¿Pero qué pasa con el lenguaje? Pues el lenguaje como tal no fosiliza. Y las lenguas escritas aparecen muy tarde. Alrededor del año 3500 antes de nuestra era. Entonces, ¿qué pasa con la prehistoria? ¿Acaso nuestros ancestros de la prehistoria no se comunicaban? Si acudimos al registro fósil, por suerte, lo que sí que se ha conservado son los huesos que forman parte de nuestro sistema auditivo. Bueno, en yacimientos excepcionales. No en cualquier enterramiento de homininos encontramos los huesos del oído. Pero en yacimientos excepcionales se han llegado a encontrar. Si es posible que lo hayáis adivinado. Es, por ejemplo, el caso de la cima de los huesos y su población de preneandertales. En la cima de los huesos se han encontrado estos pequeños huesos del sistema auditivo y han podido ser estudiados junto a una enorme muestra de huesos auditivos de neandertales y preneandertales. Para así tratar de arrojar un poco de luz acerca de si nuestros primos neandertales y sus ancestros directos eran capaces de hablar como nosotros y de escuchar como nosotros. Mediante tomografía axial computarizada, básicamente un TAC de alta resolución, los paleantropólogos han podido reconstruir las capidades del oído interno de estos neandertales y preneandertales. Y gracias a la aplicación de modelos biofísicos que han tomado prestados directamente del campo de la ingeniería de las telecomunicaciones, han podido llegar a la conclusión de que los neandertales y los preneandertales eran capaces, al menos, de oír como nosotros. O sea, que escuchaban oían en el mismo rango de frecuencias que los humanos modernos. ¿Y esto qué significa para el origen del lenguaje y del habla? Veréis, las capacidades auditivas están directamente relacionadas con las capacidades de emisión de sonidos, de producción de sonidos. En general, en el reino animal, los animales, estamos adaptados para escuchar exactamente el mismo rango de frecuencias que somos capaces de emitir, y que por lo general son los rangos de frecuencias en los cuales nos comunicamos. Este ancho de banda, por así decirlo, es igual en los neandertales que en los humanos modernos, y es en general mucho más amplio que en nuestros parientes los chimpancés, cuya comunicación se basa en un repertorio de sonidos un poquito más limitado. Por lo tanto, solo con esto podemos llegar a inferir que los neandertales y preneandertales, al igual que los humanos modernos, tendrían la capacidad de oír y por lo tanto producir sonidos complejos, incluyendo, por qué no, posiblemente un lenguaje rico en consonantes. Y te puedes plantear, vale, si esta capacidad auditiva está presente tanto en humanos modernos como en neandertales, lo más probable es que lo heredarán de su ancestro común, ya fuese un homo antecesor o formas semejantes. Pero, ¿y si vamos más hacia atrás en nuestra historia evolutiva? ¿En qué momento de nuestra evolución previa al homo antecesor, a los preneandertales? ¿En qué momento de nuestra evolución empezamos a poder escuchar como nosotros y, por lo tanto, quizás poder empezar a hablar de alguna manera? Pues bien, un estudio muy parecido se ha repetido con fósiles de Australopithecus y de Paranthropus, con la hipótesis de partida de que estos humanos tan primitivos, tan arcaicos, estamos hablando de fósiles de hace unos 2 millones y medio de años a 1,8 millones de años, que estos ancestros lejanos nuestros tendrían una capacidad auditiva diferente de la nuestra. Pues bien, los datos obtenidos por esta investigación confirman que aquellos ancestros nuestros del Plioceno y de principios del Pleistoceno tendrían todavía unas capacidades auditivas muy adaptadas a vivir en bosques, como es el caso de los chimpancés, pero su audiograma ya no es exactamente igual que de los chimpancés. Había pirado, por así decirlo, ligeramente hacia un audiograma más parecido al nuestro. De todo esto podemos sacar una serie de conclusiones. Que los homininos que vinieron antes que el género homo habrían sido incapaces todavía de percibir ciertos sonidos que son inherentes a nuestro lenguaje, como los que podemos escuchar cuando pronunciamos consonantes. Este hecho prácticamente descarta que los austropitecos o los panantropos se comunicaran con un lenguaje hablado, al menos un lenguaje hablado complejo. Y además, al tener un audiograma diferente, que recuerda de los chimpancés, pero que ya no es como el suyo, nos confirma que ya no estarían tan adaptados a la vida en bosques como sus ancestros, que también serían los ancestros de los chimpancés. Lamentablemente, el registro fossing de todas y cada una de las especies y géneros de nuestro linaje evolutivo no es tan completo o no se ha encontrado a día de hoy material tan bueno y tan bien conservado como para poder repetir este tipo de análisis con cada uno de ellos. Tenemos un buen registro fósil de nuestra historia evolutiva, pero de ahí a que podamos reconstruir las cavidades del oído interno y poder estudiar los huesos del sistema auditivo, aún nos falta un poquito de material. Así que lo que por ahora podemos decir es que la capacidad del habla tuvo que aparecer en algún punto intermedio, más tarde que los australopitecos, pero antes que Homo antecesor. Posiblemente nuestros ancestros Homo habilis u Homo erenaster, quizá fueron los primeros en tener alguna especie de lenguaje remotamente parecido al nuestro. Ahora solo queda esperar a que los científicos que se dedican a solucionar estos temas y a estudiar este tema en concreto, así como la gente que sigue excavando en yacimientos de África buscando nuestros orígenes, ven con fósiles más completos y se siga investigando para llenar los huecos en nuestro conocimiento. Si te ha gustado esto, tranquilo, porque seguiremos indagando en estos temas de nuestros orígenes en la prehistoria. Así que para no perderte ni un solo vídeo de los que estamos preparando, recuerda darle a suscribir, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Panark, ya no solo para recibir las notificaciones de estos vídeos nuevos, sino también para estar atento a más novedades, así como pasarte de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias de actualidad sobre paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.